la lucha estelar en la arena lópez mateos y así haré más chica hay que romperse la madre así que no hay que romperse la madre hay unas chicas y déjame decirte una cosa en esta clase de arenas ganamos más que las grandotas se sigue siendo este personaje con el que todos se quieren dar de esta manera todos quieren todos quieren a ver la par pero nadie se abrocha ahí arriba suben y gritan máscara contra caliguera, máscara contra máscara pero a la hora de firmar nadie la atora todo el mundo pilla, todo el mundo grita ahora en las redes sociales les ayuda mucho a hacerse hombres a todos como en este momento le tocó entre tres a los grandes buscar a los grandes hoy le toca a usted esta nueva camada de luchadores que quieren ser estrellas es bueno, es bueno y que le echen donas y que no tengan miedo a nadie a mí me conviene porque entre más rivales tengo más carne con chile con mucarral también dejando que lanzó la puerquiza extrema con la dinastía aquí estamos los tres aquí estamos la real familia preparada para todos sea negocio traumado sea puerquiza sea los dinamitas sea quien sea nosotros somos la familia del momento y la familia vencer y aquí está una más para la colección si no, lauma una más hasta que tenga la buena en la parque junior las rivalidades lo platicamos hacer unas luchas con ustedes y se siguen sumando más creo que si como les dije anteriormente que se formen porque no hay muchas rivalidades vamos poco a poco destruyendo cada una pero vamos despacio y la mejor familia del momento la mejor tercia es Alia Park él dijo Alia Park y Alia Park Junior mi padre de arriba lo mencionó ¿quieres una lucha? are tercias la real familia contra la puerquiza extrema y el negocio traumado esa lucha créeme que hasta tengo ansias de que se ve aquí en México muchísimas gracias ahí están tomados todos los promotores ahí están la puerquiza ahí están los negocios traumados aquí está la real familia no se la cubren y si quieren juten dinero cualquiera me gusta con una lucha de apuestas cualquier pedido que chingue su madre el maje negro que chingue su madre Gracias.